Dices que no vas a sufrir, vas anunciando mi muerte, pero sabes, hierba mala nunca muere. Así te canta nuestra colquina de oro, Angélica Gómez. Un rato de flores yo te voy a llevar, aquí en tu tumba yo no voy a llorar. Y contra eso que estás voy a encerrarte, junto con mis penas te sepultaré. Un rato de flores yo te voy a llevar, aquí en tu tumba yo no voy a llorar. Y contra eso que estás voy a encerrarte, junto con mis penas te sepultaré. Porque a tu lado andaba yo sufriendo, junto con mis hijos tú me hiciste llorar. Me hiciste seguir mendigos de tu cariño, solo con la muerte tendrás que pagar. Porque a tu lado andaba yo sufriendo, junto con mis hijos tú me hiciste llorar. Me hiciste seguir mendigos de tu cariño, solo con la muerte tendrás que pagar. Ahora lloras, ahora sufre, aguanta como has querido, aguanta como has jugado. ¡Achoyamos! ¡Achoyamos! Un rato de flores yo te voy a llevar, aquí en tu tumba yo no voy a llorar. Y contra eso que estás voy a encerrarte, junto con mis penas te sepultaré. Un rato de flores yo te voy a llevar, aquí en tu tumba yo no voy a llorar. Y contra eso que estás voy a encerrarte, junto con mis penas te sepultaré. Porque a tu lado andaba yo sufriendo, junto con mis hijos tú me hiciste llorar. Me hiciste seguir mendigos de tu cariño, solo con la muerte tendrás que pagar. Porque a tu lado andaba yo sufriendo, junto con mis hijos tú me hiciste llorar. Me hiciste sentir mendigos de tu cariño, solo con la muerte tendrás que pagar. Ojalá que San Pedro te bote a patadas, y que tu almacén vaya a limpiar. Y que tu almacén llene de pena y sufrimiento, y te lastimé donde más te duela. Ojalá que San Pedro te bote a patadas, y que tu almacén vaya a limpiar. Y que tu almacén llene de pena y sufrimiento, y te lastimé donde más te duela. Para los hermanos Rojas Valvera, como Gilmar y Milpeno. Para ti, César Carguayanchi, por el aire, hoy se espintaría. En mis carguayanchis, y yo en el aire, nos vamos por todo el corazón. ¡La capitalera de Pichaneki! César Carguayanchi, por el aire, nos vamos por todo el corazón. César Carguayanchi, por el aire, nos vamos por todo el corazón. César Carguayanchi, por el aire, nos vamos por todo el corazón. César Carguayanchi, por el aire, nos vamos por todo el corazón.